La lucha electoral llegó al mundo de los juegos virtuales que ha causado algarabía y curiosidad de entes cibernautas que tienen la posibilidad de dar una golpiza a los aspirantes a la presidencia y dirigentes políticos. Mediante una aplicación de teléfonos celulares, sus jugadores pueden poner en pelear a los candidatos y dirigentes políticos como Leonel Fernández, el presidente Abinader y el ex presidente Hipólito Mejía. El juego está disponible en Google Play y Apple Store y fue anunciado por Quedifícil.com en su cuenta de red social X. En la descripción del juego dice que es un espacio para darle una golpiza al que te caiga peor. Las peleas se escenifican en el Palacio Nacional. El presidente Abinader recibió el apoyo de ex policías y el sector salud en sendas actividades realizadas este viernes en las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En las concentraciones, el mandatario indicó que a pesar de la pandemia, su gobierno mejoró el sector salud y exhortó a la población que asista masivamente a los comicios venideros para continuar con el cambio. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezará este fin de semana varias actividades en el Distrito Nacional y en otras ocho provincias. Las manifestaciones se iniciarán desde este viernes a las cuatro de la tarde, o más bien iniciaron en Puerto Plata. La agenda de este sábado, enviada por la organización opositora, comenzará a las 10 de la mañana en Villavasquez, Montecristi. Por la tarde viajará a Dajabón y Santiago Rodríguez.